Desde la República Dominicana transmite su canal de la salud, llegando a más de 60 países por internet. Desde la Iglesia de Jesucristos de los Santos de los Últimos Días, presentamos Amaneciendo con Dios. Saludos hermanos de todos. En el día de hoy, Amaneciendo con Dios desde la Iglesia de Jesucristos de los Santos de los Últimos Días, presentamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Jesús enseña la parábola del mayordomo injusto, instruye acerca del servicio y condena el divorcio. Enseña la parábola de Lázaro y el hombre rico. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios, dice así. Y Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, que es esto que oigo acerca de ti, de cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, que haré, pero porque mi Señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su Señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Y él le dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate enseguida, y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el Señor al mayordomo, malo por haber hecho sagamente, porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, haced amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho, es fiel. Y el que es en lo muy poco, injusto, también en lo mucho, es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles o fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles o fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. no podéis servir a Dios y a la riqueza y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él así es queridos hermanos Dios ha puesto en nuestro labio su palabra en el día de hoy para que la meditamos para que seamos mejor y para que seamos más fiel más honestos y que cumplemos su mandato el Señor trata de probarnos trata de ver si somos honestos Él estudia y sabe nuestro corazón y Él sabe cuando los amamos y Él sabe cuando somos honestos y sabe también cuando no lo somos porque Él es Dios y Dios y Dios sabe la falta y las necesidades de sus hijos y usted debe de pedirle a Él cada día por sus hijos por su familia debe de pedirle que le dé entendimiento y dirección en su vida para que viva mejor para que gane la vida eterna para que esté con Él sentado a su diestra en el paraíso usted no quisiera estar con Dios en el paraíso si yo muriera en el día de hoy yo quisiera que el Señor me recogiera y me llevara ante Él ante su trono sentirme bien porque Él quiere que nosotros seamos sus hijos amados sus hijos queridos y solamente nos pide nada solamente pide que lo tengamos en el corazón que respetemos su mandamiento que haremos a su semejanza que tratemos a los demás como nuestros hermanos nuestros amigos nuestro familiar cuando estamos con un hermano y lo queremos y los amamos bueno estamos haciendo la vez de Él y estamos con Dios porque Dios es amor y si usted le tiene amor a los demás Dios es vida y si usted siente a los demás tendrá vida porque Dios da vida Dios da lo que usted necesita Dios da lo que usted se merece Dios le da pero grandemente en abundancia por eso queridos hermanos en el día de hoy Jesús enseña la parábola del mayordomo del hombre injusto y habla del hombre justo instruye acerca del servicio y y condena también el divorcio ¿por qué? porque Jesucristo nuestro Dios nuestro Padre quiere que que nos mantengamos unidos la familia el cónyuge el cónyuge matrimonial quiere quiere también que los hijos se críen con su padre que no se dividan por las cosas de este mundo por simpleza que le suceden a la pareja también enseña la parábola de Lázaro y el hombre rico en la pobreza Lázaro el hombre rico con su con su migajas y esa cosa es decir que Dios lo sabe todos ¿por qué usted no le dedica un poco de su tiempo a Dios de las 24 horas que tiene el día 5 minutos 10 20 30 1 hora 2 horas 3 horas hasta 5 horas Dios recibe tiempo que usted dispone para él y se siente feliz cuando usted le ora se siente que un hijo le está orando y está recibiendo bendiciones porque él le da vida y habrá alegría en el cielo usted nunca ha orado hágalo hoy y habrá fiesta en el infierno y usted sentirá algo nuevo en su corazón porque Cristo morará en su corazón hábrale su la vida hábrale su corazón hábrale su vida a Cristo Jesús para que gane su vida eterna será pues hasta entonces hasta aquí amaneciendo con Dios gracias por su atención prestada mañana volveremos de nuevo con otro amaneciendo con Dios muchas gracias desde la república dominicana transmite su canal de la salud llegando a más de 60 países por internet bronco respiro arabia antigripal expectorante descongestionante donado a niños pobres una cucharada de bronco respiro para que respire bien por un dolor menos y una vida más asimilas de la salud las familias las familias Gracias por ver el video.